... Muy buenas tardes. Es con muchísima alegría que junto al alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz Wells, junto a sus funcionarios y junto a los funcionarios de la empresa municipal de peaje, MAPE, que han hecho posible esta obra, entregamos hoy día a la ciudad de Lima, entregamos a la ciudad de Lima esta nueva rampa de acceso que permite justamente en la intersección de 28 de julio, avenida Reducto y avenida Niñez de Balboa, un ingreso hacia el sur que no teníamos en este momento, que va a ahorrar, no solamente en términos de la congestión, va a descongestionar, sino que nos va a permitir un ahorro de tiempo en lo que es la dirección a Barranco, entre 20 a 30 minutos, y en lo que es la dirección a Miraflores, entre 20 a 10 minutos. Es una obra para todo Lima, no solo para los vecinos de Miraflores y Barranco. Y esta inversión de la alcaldía de Lima, en coordinación con la alcaldía de Miraflores, es de 1.292.000 soles. Cuando estamos juntos, podemos más. Y hacemos mejor las cosas. La alcaldía de Miraflores trajo la idea, la trabajamos juntos, y hoy día la inversión de Lima tiene una obra más en beneficio de un transporte más fluido, más ordenado y de la calidad de vida de los vecinos de la ciudad. Muchísimas gracias. Hoy es un día especial para nosotros aquí en Miraflores. Este proyecto nació hace algún tiempo atrás, concebido dentro de lo que nosotros hemos considerado un plan integral de ordenamiento vial. Y lo que buscamos es que los miraflorinos en particular y los limeños en general tengan calles sin estrés, puedan llegar a sus domicilios, a sus compromisos, a sus reuniones en general de una forma más fácil y que ahorren tiempo, que ese tiempo lo puedan invertir en su familia, puedan invertir en tener, como dijimos hace un momento, una mejor calidad de vida. Y eso es lo que nosotros queremos y estamos trabajando para la generación de calidad de vida para nuestros ciudadanos. Ese es el gran compromiso que se ha asumido en la Municipalidad Metropolitana de Lima y en la Municipalidad Distrital de Miraflores. Y la mejor prueba de que las cosas se pueden hacer en conjunción es que hoy tenemos la suerte de poder estar inaugurando esta obra en el beneficio de los ciudadanos y en el beneficio de personas como todos los que estamos aquí. Muchísimas gracias y a seguir trabajando. A seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias.